Este patrón está, fijaros, relacionado con el método factoría, es decir, método factoría era para crear de una extracción, crear un objeto, pero podéis seguir trabajando con la extracción, y por lo tanto que hacía método factoría, delegaba a las subclases la creación del objeto, ¿vale? ¿Vale? La factoría abstracta lo que intenta es no crear un objeto, sino crear una familia de objetos relacionados. Pero yo quiero manejar las extracciones, y en lugar de crear un solo objeto, quiero toda una familia de objetos relacionados, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a tener? Fijaros, voy a tener no solamente ahora un producto abstracto, sino voy a tener un conjunto de productos abstractos, ¿vale? Entonces tengo el producto A abstracto, el producto B abstracto, el producto C abstracto, ¿vale? Es como un paso más del método factoría. Antes del método factoría solo teníamos un producto abstracto, solo uno, que era figuras, ¿os acordáis? Aquí tenemos un conjunto de productos abstractos, que es producto A, producto B, producto C, producto D. ¿Vale? Vale. ¿Qué voy a tener? Diferentes implementaciones de cada familia, pero todo relacionado, es decir, estará esta familia concreta 1, que implementa cada uno de los productos abstractos. Producto A, producto A1, producto B1, producto C1, producto D1. Y tengo otra familia diferente, otra implementación, que implementa cada uno de estos productos abstractos. Y por eso tengo producto A2, producto B2, producto C2. ¿Lo veis? Entonces, yo ya no quiero un objeto, sino quiero toda una familia de objetos. ¿Qué necesito? Entonces se va a crear, en la parte más alta, se va a crear una, lo que llamamos una factoría abstracta. ¿Vale? Una factoría abstracta. Que esta factoría, lo que tiene es unos métodos para obtener cada uno de los productos abstractos. ¿Vale? Uno método para obtener cada uno de los productos abstractos. Y tendremos, dame el producto A, y este le da el producto A. ¿Vale? Que el producto A es abstracto. O dame el producto B, y este le devuelve el producto B, que también es abstracto. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, esta factoría no se puede hacer un objeto. Tenemos que hacer un singleton. Por eso tiene esta parte de aquí. Fijaos que es una factoría que incluye el patrón único. ¿Vale? Y ves que tenemos aquí el atributo privado estático que apunta a sí mismo, más el método get estático. ¿Lo veis? Vale. Pero ahora nos encontramos un problema. Y es que, de forma, nosotros, cuando tú solicitabas, antes habíamos hecho este patrón único, cuando tú solicitabas un objeto, el que hacía si no lo tenía, lo creaba. ¿No? Hacía un new. ¿Os acordáis, no? Del patrón único. Vale. ¿Pero qué ocurre? Que, de forma natural, fijaros que la factoría concreta hereda de la factoría abstracta. Entonces, si yo desde aquí hago un new de esto, ¿qué acabo de crear? Una dependencia cíclica. ¿Lo veis? Entonces, yo no puedo hacer new como lo hacíamos antes. Porque si yo hago un new, le hemos fastidiado. Porque ya tenemos la dependencia por herencia, y si hago un new de este objeto, ya creo una dependencia al revés. Entonces, sabéis que nunca una clase padre jamás puede depender de una clase hija. Son las clases hijas que dependen de las clases padres, pero nunca al revés. Entonces, esto tiene que sirviar muchísimo. O sea, hacéis un new de una clase hija en una clase padre. ¿Lo veis? Entonces, aquí yo no puedo hacer new. Dice, vale, yo puedo gestionar el objeto, pero no lo puedo crear. ¿Desde qué alternativa me queda? Meter un método estático que sea setFactoría. Alguien ajeno a mí creará ese objeto que yo no sé quién es, y me lo va a inyectar a través de método set. Que también es estático. ¿Yo qué hago? Solamente es un patrón único, pero no tiene creación, solo tiene la gestión. ¿Ve la diferencia? Entonces, alguien de fuera, que no sé quién, me hará un método set y me meterá aquí una factoría concreta, pero yo no lo sabré cuál es. ¿Vale? Sí que soy patrón único, por lo tanto, cualquiera que me pregunta mi factoría, le dices, factoría, dame el objeto de mi factoría, que es una implementación concreta, y sobre ese objeto dirás, dame el producto A, y yo te daré un producto A. Que no será, claro, yo te doy el interfaz, pero ahí habrá una implementación concreta de este producto A. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con ello? Fijaros que el cliente, que es el que utiliza la factoría y utiliza los productos, no sabe qué implementación estamos usando. El cliente solo ve la factoría abstracta y solo ve los productos abstractos. Es decir, cuando hace get, o tiene un objeto concreto, pero no sabe cuál es exactamente. ¿Lo veis? Entonces, estas factorías, ¿a qué representará? Lo vamos a ver en el siguiente patrón. Van a representar, ¿qué es? Una base de datos concreta. Entonces, a lo mejor, esta es la factoría de la base de datos MySQL, y esta es la factoría de la base de datos de Oracle. Pero, ¿qué va a conseguir? Que tú te extraes del motor de base de datos. Así, si mañana quieres quitarte la base de datos de Oracle y poner un MySQL, no te va a afectar a tu aplicación, porque tu aplicación solo depende de productos abstractos. ¿Qué hay que hacer? Cuando montas la aplicación, en lugar de crear objetos de MySQL, creamos objetos de Oracle. ¿Veis el matiz? Entonces, ¿qué conseguimos? Que ya hemos roto esa dependencia con el motor de base de datos. Ese es el objetivo de este patrón, en el que vamos a utilizar la capa de Oracle. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, es poco lioso, pero es lioso por nombres, no por nada más. Recordad que tenemos una serie de productos abstractos. Cada producto abstracto tendrá sus métodos, los que fuera. ¿Vale? Necesitamos una factoría, que en este caso tenemos el patrón único. Y como es una factoría abstracta, es decir, es un patrón único de una clase abstracta, no puedes hacer un new. Entonces, ¿qué hacemos? Tener un método set estático, es una variante. ¿Vale? Entonces, ahí el de foro me lo inyecta. Normalmente, ¿qué solemos hacer? Esto lo definimos en el fichero de propiedades de la aplicación. ¿Sabes que luego cuando vamos a una aplicación, tenemos un fichero de propiedades, o un fichero YAMEN, donde vamos a configurar la aplicación cuando arranca. Entonces, ¿qué se suele hacer? Si quieres cambiar de motor de base de datos, tumbamos la aplicación, cambiamos, instalamos otro motor de base de datos, cambiamos el fichero de propiedades y rearrancamos la aplicación. Pero no hemos cambiado el código realmente, hemos cambiado la configuración de arranque. El arranca ya con ese nuevo motor de base de datos. ¿Lo veis? ¿Vale? Y luego, ¿qué tenemos? Una implementación de todos los productos, todos relacionados con un fabricante. El que fuera, pues esta es el fabricante concreto 1. ¿Y qué tiene que hacer? Como heredas, como heredas, todos estos métodos abstractos los tienes que escribir. Entonces, escribes. Entonces, cuando te dicen getProductoA, ¿tú qué haces aquí? Muy sencillo. Le dices newProductoA1. Porque aquí, tú sí que estos son productos concretos. Entonces, cada producto, ¿qué hace? Implementar su interfaz. Este implementa esta interfaz, y este implementa esta interfaz. ¿Vale? ¿Lo veis cómo va? ¿Qué es lo más complicado? Asociar las cosas. ¿Vale? Imaginaros ahora este problema. ¿Vale? Que tú cuando vas a una sucursal de un banco, evidentemente te tienen que crear muchos productos. Es decir, en este caso, pues te tienen que abrir una cuenta, darte una tarjeta de débito, darte una tarjeta de crédito. Es decir, tenemos un conjunto de productos. Pero, el que está en el puesto del banco, lo que hace es que te mira tu perfil, y dice, vale, a ti te interesa la cuenta tipo joven. Porque te veo que eres joven. Entonces, hay pocas comisiones, las tarjetas no son muy poderosas, pero te vendrán mejor a ti. Entonces, una vez que ha elegido el tipo de cuenta que eres tú, cuando crea productos, para que toda esa gestión de productos sea compatible, lo hace con productos abstractos. ¿Lo veis? De tal manera, que ya cuando le has dado un tipo de cuenta, por ejemplo, porque tú eres joven, ya sabe que tiene asociado una cuenta con unos porcentajes, unas características, tiene asociado una tarjeta de débito con unas características, y tiene asociado una tarjeta de crédito con unas características. Y quiero ver cómo nombrabo las clases. Porque, claro, estamos hablando de que vais a ver que el número de clases se me dispara. Entonces, como mi clase se me dispara en cantidad, tengo que ponerle nombres muy apropiados, para que cuando manejo 16 clases sepa exactamente cada clase que representa conceptualmente. Vamos a ver chicos una posible solución, ¿vale? Sería lo más importante a reconocer realmente qué hace de factoría y qué hace de producto concreto, o productos abstractos, productos concretos. ¿Cómo sacamos los nombres? Lo mejor es cruzarlos, es decir, si yo tengo claro que esto, ¿esto qué son? Productos, estos son productos concretos, digo, perdón, productos abstractos. Esto sería las factorías. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sacamos el nombre de clases? Estás cruzando nombres nada más. ¿Vale? Entonces, tendríamos la factoría abstracta que sería esta de aquí. Normalmente, siempre hay que ser, yo recomiendo que pongáis la palabra abstract, ¿vale? Para que se distinga mejor de cuando hablamos de una factoría abstracta de una concreta. Y vais a ver que eso lo vais a encontrar. Cuando utilicéis una clase de Spring y ves que pone la palabra abstract, te dice, vale, esta es la factoría abstracta. Te ayuda a entender. ¿Qué teníamos? Pues evidentemente, aquí podríamos los productos abstractos, que son los tres que a mí me van a vender, según he enunciado, y lo que hacemos es cruzar nombres. ¿Este qué sería? Pues la cuenta 10, la cuenta O, esta es la cuenta Oro. Cruzamos nombre nada más. Luego, la factoría es igual. La ponemos factoría para no liarnos, pero ¿qué ocurre? Me queda este muy parecido a este. Si no quiero, si quiero ayudar a entenderlo mejor, os recomiendo que pongáis aquí la palabra abstract. Gracias. Gracias. Gracias.